Lo que hemos hecho no les diría demasiado Es historia repetida sobre el mismo pasado Te he enseñado como a quemar este suelógico Pero se deje cambiar a todo sin hacerme demasiado Te he enseñado como a quemar este suelógico 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 Comer que no descansate para un saludo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!